muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a otro nuevo vídeo de cubáis vamos a ver un jueguecillo que a mí la verdad que me llamó mucha atención cuando lo vi la primera vez y me parece cuanto menos interesante es un platino bastante asequible pero a la vez requiere cierta habilidad vale vamos a ver chamenion y lo estoy jugando en play 5 y por supuesto muchísimas gracias por facilitarme el código a cubáis vamos a ver vamos a ver language esta gente eso portugués o inglés o portugués brasileño y no hay nivel de dificultad ya que el propio nivel de dificultad en base a en base a el nivel de dificultad es en base a y ser que es se ha cambiado jugador no sí así que el nivel de dificultad irá en base a a la evolución de los niveles es un platino que se puede conseguir asequible pero son 63 niveles y en el que hay que conseguir pasar aquí niveles a cierta velocidad en cierto tiempo son unos challenger bastante importantes así que este otro jueguecillo de cubáis de cubáis para quien quiera para quien quiera para quien quiera un reto importante vale este primero es como un plan tutorial bueno como en plan tutorial no en plan tutorial veis ahí nos hemos dejado una primera cinta que me gustaría repetir a ver por qué motivo no se puede coger a ver qué pasa y quiero probarlo deberíamos de haber bajado antes veis a lo que me refiero va a ser un juego de repetir nivel repetir nivel repetir nivel hasta que vayamos cogiendo las cosas y ahora mismo no es difícil WTF es un tipo geométric para que nos hagamos una idea es un tipo geométric gas que tiene pinta de que te va a joder la vida ahí estaría ahí estaría stay complete ahora sí estaría al cien por cien vale seguimos al siguiente es difícil que un juego que este juego en concreto se vaya a completar directamente en una primera vuelta es difícil que este juego en concreto este tipo de juego en concreto es difícil conseguir el cien por cien en una primera vuelta porque hay muchas cosas que hacer hay muchos caminos que mirar ahí por ejemplo el camino de abajo veis aquí el camino como llegó es que no puedo llegar tengo que girar es complicado eh os lo digo ya es complicadillo eh el juego por eso os digo que va a requerir vueltas y vueltas y vueltas voy a pasar ya esto quiero mirar más adelante quiero ver si soy capaz de ver que hago aquí ahí podría hacerlo no no puedo hacerlo no se quedaría ahí abajo es que es el típico juego de repetir niveles va a ser el típico juego de repetir repetir niveles por eso digo que este va a ser otro jueguecillo para quien quiera retos este va a ser otro platino de retos porque encima es muy rápido te pueden morir en cualquier sitio tienes que aprenderte los recorridos sobre todo para mira ahí abajo había el disco ahí abajo había el disco y terminábamos con los rayos es un juego que es difícil eh que va a ser difícil de es un jueguecito que cuanto menos va a ser curioso ahora me caigo es que es complicado eh es complicado os lo digo ya la música por lo menos es relativamente entretenida es muy complicado eh es muy complicado vamos a pasar de esto vamos a ir directamente a intentar avanzar de nivel a ver si somos capaces ojo me río porque quiero quiero intentar pasar de nivel rápido para para enseñar más niveles pero a la vez me entra la ansia de hacerlo bien y a la vez la dio eh como ahora es muy complicado hace como un efecto de gravedad hasta que no lo probéis realmente no vais a saber cómo funciona porque hace como un efecto de gravedad hacia hacia lo me paro aquí para tener un poquito más de calma ahí sí a ver si ahora no me muero como un tarugo wow complicado ya os digo va a ser va a ser el típico nivel de repetir 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 muy chulo muy chulo muy entretenido pero odigillo la banda solo la entiendo la banda solo la entiendo que va a ser la misma en cada mundo no aquí arriba no es complicado a no ser que haya una manera de conseguir algún tipo de habilidades yo creo que ya así llego ¿no? sí perfecto también lo hemos hecho al 100% os pone digamos cambio de perspectiva cambio de perspectiva no sabéis dónde tenéis que saltar está muy chulo pero es todo un reto está muy chulo pero se convierte en todo un reto porque además tenéis que empezar lo del principio no hay no hay en plan punto de control no hay punto de control vamos a ver ahora aquí cuando bajemos sobre todo podríamos haber bajado ahí abajo pero no voy a pasar de nivel ahí abajo estaría la cinta de cassette me caigo claro hostia chaval ¿cómo se hace eso tío? hostia ¿veis lo que os digo? ¿no? os pone ahí como un reto de la leche eso no se puede coger así bueno eso qué guapo tío qué guapo y qué jodido eso no se puede hacer así tío a no ser que vayamos para atrás así no lo sé guau chaval es que es un nivelito corto pero que te pone ahí eso ahí la cinta de cassette te sale ahí en medio y te ha jodido la vida ya tienes que repetirlo 20 veces para saber cómo va a hacerlo vale vamos a ver si terminamos este último what the fuck vale, 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 vale perfecto no bueno perfecto que hemos descubierto la cinta de tapper no, este no voy a hacerlo este no voy a hacerlo y vamos a dejarlo por aquí oh cae y tiene que seguir guau chaval cae y tiene que seguir cuidado que cuidado bueno pues hemos hecho hemos hecho 8 niveles 8 niveles y hemos y nos pone aquí además el número de muertes de veces que hemos muerto vale ya os digo el juego a mí me gusta es bastante interesante yo lo había seguido la pista creo que también está para nintendo suite vale y bueno es de cubait que como ya os he comentado antes y espero que os haya gustado voy a seguir traiendo este tipo de jueguecitos y ellos siguen confiando en mí para facilitarme un código y lo dicho espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like compartid suscribiros que nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y y y y y y y